El tiempo Logro alcanzarme, derrocho mis ahorros de tristezas Y el pasado me sonríe mientras llorando me besa Y busco sin perder el miedo a tener que encontrar Respuestas que no necesitan un beso de más El viento, educado y traicionero Se fue con la madrugada en cualquier otro velero La noche olvidó como cerada Y perdió mis esperanzas apostando a doble o nada Y busco sin perder el miedo a volver a encontrar Un sueño que tenga sentido por no ser verdad Y miento si te estoy siendo sincero De nuevo la llegada se escondió No quiero tenerte tan lejos No quiero pedirte perdón Hoy quiero tenerte en mi espejo Y hablar de los dos No quiero tenerte en mi espejo No quiero tenerte en mi espejo No quiero tenerte en mi espejo Y busco sin perder el miedo a tener que encontrar Un tren que me lleve de vuelta y me haga naufragar Y miento, si te estoy siendo sincero De nuevo, otro norte se perdió No quiero tenerte muy lejos, no quiero pedirte pegado Hoy quiero mirarme al espejo y saltarme el pudor Si miento, es que estoy siendo sincero De mi ego, el futuro se burló No quiero que tú estés tan lejos, tener que pedirte perdón Hoy quiero tenerte en mi pecho y hablar de los dos Hoy quiero tenerte en mi lecho hablando de amor No quiero tenerte en mi pecho No quiero tenerte en mi pecho No quiero tenerte en mi pecho